hola hola mis amigos buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que sea en cualquier parte del mundo bueno hoy vamos a ver como siempre un videíto más especial estamos en una altura de unos 700 metros sobre el nivel del mar en todo caso vamos a hacer unas tomas espectaculares que vamos a ver a lo largo de la del valle este vamos a utilizar las ciudades como son como son la ciudad de la tacunga provincia con topaxi miren que ya está a la distancia con topaxi en la ciudad de la tacunga y bueno por ahí se van a saber a la izquierda tomando de mi lado está el cotopaxi prácticamente cubierto de ñamino bueno una vez más no se pudo hacer esto de primar el cotopaxi pero bueno a lo largo de este valle tenemos acá bueno allá en más al sur a pato tumbra guay aquí a la cerquita estamos hablando y acá había la victoria y todas estas cordilleras que estamos nosotros ya en la cima de esta cordillera nos vamos a tener que avanzar más y más que vamos a llegar al páramo de vilín ojalá nos nos coja la noche pero vamos a hacer todo ese ese esa travesía entonces vamos a tomar ya la ruta pues la ruta es de primer nivel y entonces vamos a coronar allá aquí está un poquito haciendo frío pero bueno eso no importa lo importante es firmar todo este estas cordilleras bueno la verdad no yo primera vez que vengo por aquí en esta ruta dice barrio santa rosa de chica loma bueno entonces todo eso estamos circulando sobre esta cordillera entonces vamos a avanzar más y más y más y más de arriba hasta ver ya coronamos todo hasta mi lingo que hay mis nueve kilos síganos tenemos toda esta vida es un camino de curvas cerradas camino culebrero entonces las antenas si lo alcanzo a ver por ahí esas antenas bueno vamos a seguir avanzando ok vamos a seguir avanzando la cordillera vamos a seguir avanzando la cumbre vamos avanzando la cumbre curvas cerradas curvas cerradas ayer ayer creo que estamos como mil metros de altura sobre el nivel del mar tal vez a menos pero más o menos por ahí vamos puede ser más puede ser más o más de mil no se perú sí ayer 2.000 a 3.000 metros que así verdad bueno aquí ya comenzamos ya está comenzando el frío pero todavía no estamos en el parámetro por esta vía se puede irse al a la laguna como es a Quilotoa bueno como ahorita ya está muy tarde ya no podemos avanzar pero vamos a ver a dónde se puede coronar esta vía la que se puede irse al a la laguna como es la laguna como es a la laguna como es ahí está, no van a saber el nombre barrio Collantes es un barrio Collantes aquí creo bueno estamos ya subiendo, subiendo la cordillera ahí ven los personajes de este estado ve aquí un vallecito bonito wow un vallecito bonito miren que belleza un poquito ya viene frío ya comienza el paramo ya desde el comienzo y paran porque ya hace frío ya hace frío ya tiene que andar ya con poncho o una buena chompa nos pasó no importa que se pase estamos yendo de paseo bueno esta vía se puede irse a Quevedo a la costa aquí es un barrio este debe ser como se llama Collantes abajo me parece que es barrio Collantes aquí ha sido como una Collantes vean a todos estos datos allá que barrio sería eso no, no, no he visto yo vea el agua con quien es que le da que riqueza frita de esta no claro bueno no arrojar basura o escombros bueno está bien eso está bien allá es la curva para milimo ya esto ya ya semi páramos casi páramos y por acá parece que como es estos paraderos algo así que lo hay con ellos si, si esta bonita es aquí nos ocurre bajarse pero así viven no y es que es que ya es la costumbre ya sé como de ambiental exacto para ambiental bien arropado también como como Estados Unidos por ejemplo pues tiempo de la nieve cuando esté en Europa doble chomba es posible hasta aquí creo no si el paso va a inventar esto a esta noche en el tiempo del paro que pusieron ahí la volquete tierra si si esta donde va a llevar a la chileza o que ahí escoge la curva esta tapada ya están trabajando a lo mejor ¿cuál es la vía que coge vamos yo si llegué a lo mejor hubo algún de rumbe y la casetera van a arreglar porque está ya cortado los niños ven por aquí mortillos si acá abajo aquí ha habido creo que un desbordamiento de esto claro hayan puesto un puente o sea un tubo eso ha sido claro pero no ha sido antes en una pendiente ha sido en algo que si si debe haber algún vertiente había habido posiblemente salió estaba saliendo agua sí porque estaba pavimentado cuando vine en 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 claro están las maquinarias no acá no hay nada no hay nada acá bueno vamos a dar la vuelta aquí en esto que vamos a darnos la vuelta hasta pujilí esta parte me dicen el milín el sombrero el tiempo que veníamos por acá de paseo será milín que decíamos milín donde es que sea prácticamente es para pero ahora veo cuántas casas aquí vive mucha indígena indígena que ya son acostumbrados frío no claro aquí hay la gente que siembran las papas las habas están en los mostiños de claro ahí aquí pueden bajar y ir andando hasta la casa aquí hay una finca de las vicuñas qué lindo yo por esta vía vengo quizá unos digamos 40 años atrás que viajaba así pero no pero no 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 ahí es donde de pastines ahí ven acá así o éramos de adentro es por ahí como usted quiera podemos dar la vuelta cuando haya como si no es que es de tierra a tierra claro claro entonces mejor vamos nomás por una vía de primero orden nuestro país qué lindo todo esto todo esto es paco anales que da en el páramo todo esto toda esta naturaleza es de páramo veo y aquí tiene mucho tráfico claro estamos bajando apujilí reduzca la velocidad tremendas curvas aquí si es pura curva si todo esto se va a ahorrar si viene por esta otra parte para llegar acá a la laguna de kilatoba y de aquí aquí lo todo cuánto tiempo de vista no no creo seguro está lejos bueno hora y media hora y cuarenta hacía pero yendo normalmente si voy así despacio a tres horas claro correcto bueno todos bueno saber claro los virus están apacándose aquí por el frío el frío de afuera poco a poco vamos a bajando al bajío al valle descendiendo estamos descendiendo desde milen hasta el valle que es pujilí y sus alrededores con sus respectivos barrios parroquias pero bueno y no se ha ido usted cuando parte del trabajo que yo tenía bueno claro sí 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 investigaciones ahorita ya estaba descendiendo todo esto ya un poquito va subiendo poco la temperatura carga este vidrio ya se va despejada bien esto es collas sí aquí es por aquí mismo es perfecto yo le recuerdo que había collas que eran el sector de collas kilómetro 16 reduzca la velocidad si no claro ayuda bastante bastante es quedar una media hora imagín cuántos hay y se empezó bajando está citó aquí los camiones esos perritos y por eso salen a la vía también es mal hecho porque si bien es cierto grande pero también con el peligro de los carros claro aquí está poco a poco descendiendo pero que está abrigándose más ya no no con todas estas partes del sector de collas marucoyas yo te llamo así que estamos descendiendo esta ruta que se va a llegar apujilí volcando un bus de la cotopaxi oh my god se murieron como 20 30 se le fue los frenos posiblemente ajá es que pendiente terrible tiene muchas señalizaciones es curva y aquí no tiene línea de línea del central y abordar está la línea del centro amarilla parte está ahorrándose aquí debe ser peligroso esto no se acoge de acá y va a salir y ahí se puede coger chévere y no 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 he conocido eso sí sabía que hay una vía pero no sabían bueno estamos llegando aquí un redondel no es entre cual la nueva vía ya se va por esa vía y por esta vía vamos a cortar camino que vamos a salir a un redondel de la victoria y la tecuna esto si no para mí es nuevo nunca todavía más bien no 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 ha sorpresido no había no es así 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 si esta vía no había conocido esto hicieron pero qué tiempo cuántos años eran? eran unos 6 años o 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 a o o o o o o o a unas por acá muy bien la vía que más antes vaya viendo ya desde la cumbre bajamos así que mis amigos hemos descendido ya al valle de Guilino ya estamos yendo ya ahorita a Guapulo bueno está conociendo pues nuevas rutas que no había antes pero ahora hay muchas rutas y bueno usted sabe que antes de esta ruta era de tierra hoy en día ya tenemos llegamos a Moulin Divi ya estamos ahorita ya en la parte ya de las vasijas de barro macetas todo eso siempre siempre árboles dice ahí en ese rótulo bonitas casas hay por acá si veo hasta bonitas casas acá hay una de las casas de de recepciones aquí hay dos dos hay de recepciones por aquí es la casa victoria esa es una recepción esta para renovar los votos esta casa está bonita también es es grande suavecito por favor qué bonito vea dice la la rosada dice la posada de Anthony que bello que bello es de recepción es de recepción ah todo esto ah todo esto oye bueno mis amigos neoyorquinos pues ha sido un placer haber viajado por unas rutas nuevas que no había conocido y entonces será hasta la próxima mis amigos neoyorquinos que pasen de lo mejor y Dios les bendiga y cuídense mucho I love you everybody nos vemos en la próxima con nuevo contenido bye bye everybody bye bye